Nuestro tema de hoy es Colombia y sus ciudades iluminadas. Señor de los milagros, ruega por nosotros en la voz del canta-autor Fernando José Abadías Cárate. Señor de los milagros, ruega por nosotros. Señor de los milagros, ten piedad de mí. Bendice el camino que pisan nuestros pies. Bendice nuestras manos que dan sin recibir. Bendice nuestros clavos, Señor de los milagros. Bendice nuestras huellas. Bendice el existir. Señor de los milagros. Buga, ciudad señora, cuyo nombre oficial es Guadalajara de Buga. Bello municipio fundado en 1555, bautizado como destino espiritual y origen de la Ruta Espiritual de las Américas. Gracias a la colaboración de la Gobernación del Valle del Cauca y de Marcela Correa. Valle del Cauca, sin duda, es una de las destinaciones que no debería necesitar. Either during the Holy Week season, visiting Basilica del Señor de los Milagros en Buga, or at any time of the year. Buga is considered by excellence one of the epicenters of Bigly March in the world. During 2021, and despite the different challenges experienced, it received more than 190,000 tourists. However, religious tourism is not all visitors can enjoy. Endless activities for family and friends are as well offered. For those who have a special taste for history, taking a scooter ride throughout the historic center will be the greatest experience. Specialized guides will take them to those representative architectural spots that make the city so special, as well as show them the most relevant historical landmarks of the city. In Buga, there is also a place for those lovers of good gastronomy. Different tours are offered where visitors can enjoy the most representative and traditional food of Valle del Cauca, such as pan de bono soup, typical sweets, and the emblematic chuleta bayuna. For those who enjoy nature, the Sonso Lagoon is one of the best choices. With an extension of 14.1 square kilometers, visitors can enjoy multiple activities, such as ecological hikes, bird watching, and kayaking. Another extraordinary option is to visit El Vinculo National Park. With 205 acres of tropical dry forest, travelers will find more than 27 animal species and a little more than 180 species of birds that inhabit the territory of the park located between 980 and 1,150 meters above the level. So now that you know that Buga is not just about religious tourism, take that airplane and come visit Valle del Cauca, because we are the valley that has it all. Casa donde vive rey, imagen tallada que se encuentra entronizada en el camarín de la Basílica Menor del Señor de los Milagros de Buga. Nos cuentan una bella historia protagonizada por una anciana indígena convertida al catolicismo y un milagro que ocurre gracias a su generosidad para con el prójimo. Con la participación del Padre Orlando González. A brief history of the image and the temple, the image of Holy Christ. When the redemptorist missionaries arrived in Buga to take charge of the hermitage and the cult that was celebrated in 1884, the narration about the discovery in the waters of the Guadalajara River of the image of Christ, in hermitage was boxed popply. According to this oral tradition, around 1550 in 1560, an indigenous woman was washing clothes in the Guadalajara River and saving some money to buy a Holy Christ. One day, seeing that a neighbor was going to jail for a debt he could not pay, she generously parted with the money and she had saved. Because she preferred the freedom of a human being to the possession of an image. Shortly after, while doing her work as a laundress, she saw a small crucifix coming down the river and took it to her hut. She improvised an altar for it in a wooden box. One night, she heard strange noises and discovered to her amazement that the bus was breaking because the image was growing. This Holy Christ began to be called Lord of Miracles as a result of the acid test to which he was subjected in 1605 by order of the bishop of the time. Since it was said that he was deteriorate and did not inspire devotion. But the image did not burn but sweat copiously. Unwitnesses said that it was renewed. And from then on, many miracles happened. The Christ measures 1.30 centimeters without the cross, and it was in dark color. It represented Christ already dead, with his body very inclined, his hair sucked in blood, and his lips part. The face of Christ was impressive. The hermitage and the basilica of the Lord of Miracles In 1573, a plot of land was allocated to build the holy hermitage, where the image of Christ would be venerated there for more than 300 years. It was a meeting place for thousands of pilgrims over many generations. Today the tower is preserved, built in 1830 with its respective bell tower. In 1884, the redemptorist missionaries were entrusted by the bishop with the call of the Lord of Miracles. And a few years later, they began the construction of the current temple. Their work lasted 15 years, and in 1907, the grandiose monument was inaugurated, which since 1983 has enjoined the title of Minor Basilica. The architectural structure of the basilica is in the Romanesque style, 80 meters long and 30 meters wide, with 48 meters high in the two front towers. For the solid construction that has neither iron nor cement, 1,500 tons of limb and about 5 million bricks were used. It was withstood major airways without major damage. The Romanesque style of Fourth adalah 's diary of 3700 saiyan o 1830 cannot call it discusses contender www.inskств. Dawn2000 HaBuild Hanne Amén. Amén. Adesu en el hora de la nuestra muerte, adesu en el hora de la nuestra muerte, de la nuestra muerte. Adesu en el hora de la nuestra muerte. Con la participación de Monseñor Neole Antonio Londoño Huitrago, obispo de la diócesis de Jericó y los seminaristas José Mario Álvarez y Santiago Aguirre, quienes en su labor pastoral realizaron este video para presentar Jericó y la Santa Laura de Jesús Montoya Upegui. Jericó, tierra donde nació la Santa Laura, que en el 2004 fue beatificada y en el 2013 fue declarada santa por el Papa Francisco, convirtiéndola en la primera santa colombiana. ¡Gracias! 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 ¡A la ciudad de Santa Laura! Montoya fue nació como Jericó, pero no en los bancos del Jordán, pero cerca del río Cauca, en Colombia, pero nació en las montañas de 2,000 metros altos y una temperatura de entre 18 y 22 grados, celsius, todo el año. Jericó es en el sur del departamento de Antioquia. En Antioquia, con seis veces el territorio de Lebanon, es en el noroeste de Colombia, y Colombia es un país localizado en el noroeste de Sudamérica. Esta toda región del noroeste de Antioquia es un territorio colonizado en los últimos años, desde el medio del 19º y muy early en la creación de esta ciudad. La familia Montoya y Peggy llegaron aquí donde Laura se creó. Jericó es hoy una ciudad de turística con hermosas hermosas naturales y hermosas hermosas y hermosas. Es el quarrel de Carriol, que es un plato de piedra construido especialmente por mullers y pezones, en el que podrían llevar todo lo que esencial. Es por eso el nombre de Carriol, que deriva de la inglesa Carriol. Jericó es la silla episcopal de la diócesis de la iglesia católica. Es por eso que hay dos grandes templos, el catedral y el santuario de Santa Laura Montoya. ¿Quién era Santa Laura Montoya? Una joven que con mucho esfuerzo fue capaz de terminar los estudios pedagógicos para dedicarse a las tareas de la profesora para los niños y las jóvenes. ¿Por qué quería ser una profesora? Porque en ese momento, en esta región, era la manera normal de que una mujer pudiera tener un trabajo y un salario, y Laura necesitaba ese dinero para reunir a su familia de nuevo, que, debido a la pobreza, tenía que separar y desintegrar. Nosotros habíamos dicho que Santa Laura nació en Jericó, en una familia moderna de padre, mamá y tres hijos. Era en 1874. Dos años después, en una guerra política en la región, el padre de Laura fue matado. Desde ese día, cada noche, cuando oraban la oración, también oraban por el señor Clímaco. Muchos años después, Laura vino a entender que estaban pregando por el padre de la muerte. La familia fue encendida en la pobreza más seriosa y tuvieron que vivir en la ciudad. Desde que no tenían una casa de casa, tuvieron que disperse entre algunos hermanos. Esta es la forma que vivió su adolescencia, aparte de su madre y abuelos de 2 a 20 años. Unos después, aprendió sobre la situación de la situación religiosa y religiosa de los pueblos indígenas, los pueblos ancestrales de Colombia, y entendió que debió dedicar la arte de enseñar a acompañar y educarlos. Ella dedicó la segunda parte de su vida a estos objetivos missionales entre los indígenas. Pero la primera cosa fue regresar a Jericho con la única intención de prestar en frente del baptista Paul que había hecho ella la hija de Dios. Su vocación missional no era un entusiasmo o una aventura en la lluvia, sino una convicción baptista. La convicción de la sacramenta de los baptistas de Jericho que continuó en el territorio de los indígenas y nunca lo dejó su nueva vocación en la iglesia. En 1911, ella comenzó a organizar la primera obra de trabajo con algunos amigos y colegas. Incluso con su madre, ya independiente de los otros hijos, es encorajada a acompañarla a las misiones. Así fue nacido la missionaria de Mary Inmaculada y la Santa Catalina de Siena, luego dedicada exclusivamente a la evangelización de los indígenas en sus ranchos y villages. La comunidad religiosa, popularmente llamada misioneros laboritas, ha sido spread a muchos otros países, siempre en el trabajo de la primera evangelización entre las personas indígenas y la blanca. Laura Montoya murió en Medellín en 1949. A pronto, el proceso de reconocer el heroismo de sus virtudes y su hermosa hermosa comenzó. Pope John Paul II, después de la análisis de su obra en Miracles por la Iglesia, se declaró bendecida en 2003. La cura obtenida a través de su intercesión en una madre que tenía cáncer de uterine ha sido reconocido. un doctor que sufrió de una especie de lupus y atrofia muscular y confió en su vida y en la cura de la intercesión de la blanca Laura y obtuvo una hermosa divina un nuevo milagro que sirve para alcanzar la canonización de St. Laura promulgada 10 años después en febrero de 2013 por Pope Benedict XVI. Mi nombre es María Laura de Jesús Montoya Upegui. Déjeme contarle la historia de mi vida. Yo nací el 26 de mayo de 1874 en el municipio de Jericó, departamento de Antioquia y partí al encuentro con Dios desde la ciudad de Medellín el 21 de octubre de 1949. Mis padres eran Juan de la Cruz Montoya González y María Dolores Upegui Chavarría. Viví los primeros cinco años de mi vida terrenal en Jericó. En Amalfi viví cerca de diez años en la hacienda La Víbora propiedad de mi abuelo Lucio Upegui Arango. Mi estancia en Amalfi fue determinante para mi vida religiosa y el camino a la santidad. Allí tuve dos gracias extraordinarias el golpe del hormiguero que fue el primer golpe de divinidad de Dios con mi alma y el golpe del banco primer encuentro de Dios e Eucaristía con el alma mía. Recuerdo muy bien que en la iglesia a la Inmaculada Concepción de María del municipio de Amalfi fui confirmada e hice mi primera comunión el 12 de julio de 1881. También en Amalfi tuve la oportunidad de ser directora de la Escuela Superior hasta el año 1895 cuando partí de allí con mi madre para nunca regresar. En el año 2004 fui beatificada por la Iglesia Católica y en 2013 declarada santa por el Papa Francisco convirtiéndome en la primera santa de Colombia. Quiero contarles que estoy muy cerca de Dios pidiéndole por todos ustedes por todas sus necesidades. cuenten siempre con mi intercesión ante nuestro Creador, nuestro Dios de amor. Reciban todas las bendiciones de mi parte y de parte de Dios, nuestro Padre. gracias mamá por lo que soy y también por lo que no soy discúlpame discúlpame si alguna vez te lastimé sin querer. Mamá, recuerda a mi niñez tu sacrificio y tu amor hoy mira el tiempo que pasó como cambié y para bien para bien tú creíste en mí y soñaste también y te pido perdón si una vez lo olvidé lo que soy quien soy es gracias a ti y te quiero te quiero perdón se dice llorar si alguna vez no obedecías y las tormentas que causé no estuvo bien ahora lo sé no lo sé tú creíste en mí y soñaste también y ahora sé porque yo tomé mi decisión lo que soy es gracias a ti y te quiero te quiero quisiera verte sonreír que por mi vida seas feliz tú estás en cada decisión que yo tomé que tomaré no lo ves tú creíste en mí y soñaste George Asher y su esposa Salam Basila nos hablan sobre la advocación del divino niño Jesús del barrio 20 de julio y del cerro de la virgen de Guadalupe el divino niño Jesús o milagroso niño Jesús es una de las advocaciones católicas que conmemoran la infancia del niño Jesús de Nazaret y se venera en la parroquia del divino niño Jesús en el barrio 20 de julio nos presentan el cerro de la virgen de Guadalupe es uno de los miradores más altos de Bogotá y es cuando los españoles llegaron por primera vez a ese lugar le colocaron el nombre del cerro de la virgen de Guadalupe en honor a la virgen de Guadalupe de Badajoz la estatua mide 15 metros y fue realizada por Gustavo Arcila Música Ahora en el primer lugar de Colombia soy Jorge y soy Martí Salam Basila Nosotros nos llevamos a la ciudad de Bogotá en la localidad de la ciudad de Bogotá. La ciudad de Bogotá se llamaba el de Vinoní. Nosotros nos llevamos a Némsi en 4 horas para llegar a esta ciudad. Queremos que nos acompañe, que nos acompañe a la ciudad de Bogotá. y les dice que están haciendo mucho y todos los que están viajando aquí desde Colombo, y desde todos los países ahora vamos a ir a las que nos traen de la casa y a la gente que nos estábamos a dar la casa vamos a mostrarles la casa como hablamos de ustedes antes Más información www.mesmerism.org 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 Roldán, cantando el pregón pascual o el esutel, uno de los más antiguos himnos de la tradición litúrgica romana de la iglesia católica, siglo IV después de Cristo. Fabuloso poema lírico que presenta el misterio pascual, uno gregoriano y otro neocatecúmeno. Alamá con merci, gracias. Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo y por la victoria de rey tan poderoso que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, irradiante con el fulgor del rey eterno. Se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alegrece también nuestra madre, la iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón. A Dios invisible el Padre todopoderoso y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él pagó al eterno Padre por nosotros la deuda de Adán. Y con su sangre santísima destruyó el recibo de esta obligación, contraída por el antiguo pecado. Estas son en efecto las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero. Cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres. Y sin mojarse los pies, los hiciste atravesar el Mar Rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en la cual por toda la tierra los que creen en Cristo Son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado. Son restituidos a la gracia y agregados a los santos. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte. Cristo asciende victorioso del abismo. De nada nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido redimidos. Que asombroso beneficio de tu amor por nosotros. Que incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Que noche tan dichosa solo ella conoció el momento En que Cristo resucitó de entre los muertos. Esta es la noche de la que estaba escrito. La noche será clara como el día, la noche que me ilumina en mis alegrías. Y así esta noche santa, ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes. Expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. En esta noche de gracia, acepta Padre Santo, el sacrificio vespertino de esta alabanza. Que la santa iglesia, por manos de sus ministros te ofrece, con la solemne ofrenda de este sirio, cuya cera elaboraron las abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en llama viva, para la gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no disminuye al repartirla, porque se alimenta de cera fundida, que elaboró la abeja fecunda, para hacer esta lámpara preciosa. Noche feliz, en la cual se unen el cielo con la tierra, lo humano y lo divino. Te rogamos Señor, que este sirio, consagrado en honor de tu nombre, para destruir la oscuridad de esta noche, Arda sin apagarse, y que recibido como agradable aroma, se asocia a las luminarias. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso. Jesucristo tu hijo, quien volviendo del abismo, resplandece sereno para el linaje humano, y quien vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Exulten Escuchen los coros de los ángeles, exulten la asamblea celeste y un himno de gloria aclame el triunfo del Señor resucitado. Alegrece la tierra, inundada por la nueva luz. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas. Destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas. Destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Que se alegre nuestra madre la iglesia resplandeciente de la gloria, de la gloria de su Señor. Y que en este lugar resuene unánime la aclamación de un pueblo en fiesta. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario exaltar. Con el canto, la alegría del Espíritu y elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su Hijo único, Jesucristo. Él ha pagado por todos al Eterno Padre la deuda, la deuda de Adán. Y con su sangre derramada por amor ha cancelado la condena antigua del pecado. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto. Esta es la noche en que nos salvas de la oscuridad del mal. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso. Oh, admirable condescendencia de tu amor. Oh, incomparable ternura y caridad por rescatar al esclavo ha sacrificado al Hijo sin el pecado de Adán Cristo no nos habría rescatado ¡Oh, feliz culpa! Oh, feliz culpa que mereció tan grande Redentor ¡Oh, feliz culpa! ¡Oh, feliz culpa! ¡Oh, feliz culpa! Oh, feliz culpa en que despojaste al Faraón y enriqueciste a Israel Oh, noche maravillosa Tú sola conociste la hora en que Cristo resucitó Oh noche que destruyes el pecado y lavas todas nuestras culpas Oh noche realmente gloriosa que reconcilias al hombre con su Dios Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno retorna victorioso Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte Y del infierno retorna victorioso En esta noche acepta Padre Santo Este sacrificio de alabanza que la iglesia te ofrece por medio de sus ministros En la liturgia solemne de este Sirio que es el signo de la nueva luz Te rogamos Señor Que este Sirio ofrecido en honor de tu nombre Brille radiante Llegue hasta ti como perfume suave Se confunda con las estrellas del cielo Lo encuentre ardiendo el lucero de la mañana Esa estrella que no conoce el ocaso Que es Cristo tu hijo Resucitado 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 De la muerte Amén 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 Amén, Amén Amén